Inicia en la ciudad de Quillacoyo la feria por la fiesta de todos los santos. Variedad de masitas, los tradicionales urpus, los dulces tan solicitados, son los que se exponen para la visita de los seres queridos en el Día de los Difuntos. Vamos a disfrutar de este especial que nos prepara Ricardo Cruz Cruzito desde Quillacoyo, la tierra de la integración nacional. Aquí estamos haciendo cadenitas, para todos los santos, para atender la mesa, para amastar la mesa. Y hay masitas, suspiros, toda clase de masitas hay. ¿Qué tal? ¿Qué productos se trae de acá para la venta y para todos los santos? Sí, para todos los santos hay todo, hay suspiro, hay galletitas, hay rosquetitos, hay todo esto, surtidito, estamos dando el 100 en 100 bolivianos, salido a un bolivian. Sí, salido a un bolivian. Y cuando nos vienen a comprar 5 pesitos, les damos 4 por 5. Eso estamos haciendo. ¿Cuántos precios comparados no han subido? Sí, un poco ha subido, no ha subido harto, ha subido, sí, pocas cosas han subido. ¿Acá por ejemplo tenemos cantabuelitas? Esas sí, las galletitas, son galletitas. Aquellas son florcitas, escaleritas, caballitos, rosquitas, palomitas, crucecitas, varoncitos, lunitas, hay de todo. ¿Todo listo para todos los santos? Todo listo para todos los santos. ¿Que vengan acá? Sí, que vengan aquí al pasaje a comprarnos ahí de toda variedad y está todo, todo está, no tanto ha subido, pero está nomás en su precio. Cuando llevan por cantidad les damos rebajado, el 100 en 100 bolivianos, rebajados a un boliviano sale. Buenos días, se recuerda a todos los muertitos de cada año, de todos los santos. Y tenemos aquí, por decir el dulce grande, que se llama el dulce pavita. Y también las pililitas, que son más pequeños. Y también hay las rosquitas grandes, pequeños, en variedad de dulces. Hay las cornetitas, las banditas se llaman, estas son las cornetitas, las banditas, los patitos que vienen. ¿Todo esto tiene que tener una mesa? En una mesa, todo es tradición. Para la mesa especialmente llevan con palitos. Y también tenemos aquí las canastitas, que es tradición para poner a la mesa. Todo lo que hay aquí es para la mesa. Todas estas pavitas tanestitas también son para la mesa. Toda variedad de dulces tenemos aquí en Atacama. ¿Para los colores? Llama la atención, ¿no? Llama la atención, tiene que ser de color, tiene que ser diferentes colores, lindos. Entonces, todo color que lo ven es la tradición de todos los santos. ¿Cuánto está aquí? ¿La docena? La docena estamos dando, está el azúcar tan caro ha subido, pero casi como el año pasado estamos dando. Tanto no ha subido, un poquito, un poquito nomás. ¿Se invita a la gente para que vengan por acá? Yo les invito a todo el pueblo que por favor vengan y que de una vez pasen los bloqueos también, ¿no? Para que así participen, vengan a comprarnos aquí a la calle Atacama, por favor, se les invita. ¿Ferias de todos los santos? Sí, evidentemente, gracias por la cobertura, estamos ya ubicándonos. Realmente tenemos la esperanza de que podamos vender algo, porque hay difuntos y todos los años se los esperan, ¿no? Esta situación, las costumbres, las tradiciones. ¿Estamos sacando el pasaje y ya se ha instalado la fe? Evidentemente, aquí en el pasaje, algo de aquí en la plaza 6 de agosto, el pasaje a Atacama, Osorio, estamos ubicados en ese lugar. ¿Ya están vendiendo ya? Sí, intentamos vender, pero está muy vacío. Vacío. Vacío, no hay venta. ¿No hay gente? No hay gente que compre a gotitas, nada más. ¿Me voy a depender a la población acá? ¿Va a haber de todo para que arme la gente sus mesas? Sí, yo invito muy cordialmente a todo Quillacoyo, también de las adecentes de los pueblos de Cochabamba y de todo lado, muy cordialmente quedan invitadas a esta feria de Todos Santos, que es tradicional en estas fechas. Luego estamos dando los precios módicos, ¿no? Estamos manteniendo algunos productos para que puedan llevarse a precio del año pasado. Hay todo, tenemos coronas y ya fresquito prácticamente ya va a venir para fin de semana, algunas cosas que no se puede un poco exhibir así con anticipación.